Empatía. La empatía es la capacidad de reconocer la vida y la existencia del otro comprendiendo sus sentimientos y emociones. Es una habilidad imprescindible para los seres humanos debido a que toda nuestra vida se mueve en contextos sociales complejos. Por lo tanto, el reconocimiento y la comprensión de los estados mentales de los demás, así como la capacidad de compartirlos y responder a ellos de modo adecuado, posibilita el surgimiento de la empatía. ¿Cómo potenciarla? Piensa en la posición de otra persona. Tal vez a ti podría pasarte. Escucha a la otra persona cuando lo necesita. Conserva el autocontrol independientemente de la situación. Ayuda al otro siempre que esté en tus posibilidades. No normalices situaciones que para otros son difíciles. Sé tolerante y no arrojes juicios a priori.